Bueno, estamos ansiosos, como verás, esperando que llegue la alfombra de Buenos Aires para poder culminar la obra esta, que va a ser un sueño para el club. Nosotros tenemos el inconveniente de que contamos con este solo espacio para la actividad que tenemos, que son casi 400 chicos, que se van a beneficiar con el chespe sintético. Aparte, nosotros trabajamos con los colegios de los alrededores, el club es el único espacio abierto que hay para las prácticas deportivas, así que también nos vamos a compartir con los colegios de la provincia. Tenemos muy buena relación con todos los colegios del sector, que son como 4 o 5, y también nosotros, cada vez que necesitamos un espacio cerrado, acudimos a ellos y ellos acuden al club por el espacio abierto. Y bueno, yo creo que esto va a ser fabuloso. Te cambia todo, ver todo verde, más allá de que es artificial, pero es algo muy lindo, aparte, así que va a ser la primer cancha en Oké en Capital, así que esperemos, estamos ansiosos, como te digo, estamos esperando que llegue el día para empezar a desparramar la alfombra para tener la cancha lista. Ahora los chicos están de pretemporada, esperando el inicio del torneo de Lifune, que va a ser por allá por el mediado de marzo, y bueno, como es pretemporada, están trabajando en los sectores que hay cercanos al club, abiertos para esa práctica. Ahí estamos viendo a ver distintas alternativas, a ver cómo lo vamos a inaugurar, que seguramente el plato fuerte será algún partido amistoso con algún equipo regional del argentinoano. Seguramente va a estar para mediados de marzo, para poder usarla. Entonces, no, no, ya estamos tranquilos, ya está la obra, ya estamos, el piso ya está listo, porque se hace un piso previo, un trabajo previo, porque son dos empresas diferentes las que lo hacen. La que te vende el césped sintético y la que hace movimiento suelo, son totalmente diferentes, son una constructora y otra que se dedica al césped. A todos aquellos que quieran ser parte del Club Zapere, los esperamos de 17 a 21, estamos todos los días, y a sumarse. A todos aquellos que quieran venir al club, todos, son bienvenidos.